Hoy peleaste otra vez con tu hermano. Es hora de acabar con esa animosidad hacia Bayaceto. No me lo digas a mi madre, díselo a él. Él es quien fue a mi provincia en secreto, y luego se quejó frente a su majestad. Pero tú también te quejas de él. Cede la carta que escribiste. ¡Atención! ¡El príncipe Bayaceto! ¿Madre? Bayaceto. Selim. Toma asiento. Parece que te quejaste otra vez. Esa es tu especialidad. Aunque sea, no hagan esto frente a mí. No me importa quién tiene razón y quién no. Estas peleas acabarán esta noche. Lo que pasó, pasó. Está en el pasado. Eso es imposible. Nos han convocado en vano. Por primera vez estoy de acuerdo con Bayaceto. Como lo ves, es imposible hablar con él. Madre. Con su permiso. Bayaceto. Veo que consideras a Selim como tu competencia. Pero no lo hagas. Tu verdadera competencia es el príncipe Mustafa. Ya debes saber quién es un amigo y quién un enemigo. Conozco muy bien a mis amigos y enemigos, madre. No te involucres en esto. Estoy haciendo lo que puedo por su felicidad y por la felicidad del príncipe. ¿Sabías de la carta que Selim le escribió a su majestad acerca de Bayaceto? Lo siento. Si lo hubiese sabido, lo habría evitado. El nacimiento se acerca. ¿Cómo está tu salud? Estoy bien, Sultana. Lo único que quiero es darle un príncipe a su Alteza. No estés tranquila porque estás embarazada. Incluso si tienes un niño. No caigas en tu orgullo. Yo te envié a Manisa. Un solo error y te haré regresar. No hay necesidad, Sultana. No me separaré de sus palabras y sus órdenes. Quiero que sepa que haré lo que sea, por su Alteza. Lo que sea. Si no los hubiésemos detenido, se habrían matado. No sé qué les sucedió. Es lo que me temía. Y finalmente sucedió. Nunca los había visto así. Disculpa, madre. Te advertí que la situación llegaría a esto. Desde el día en que planeaste sacar a Mustafa del medio. Tranquila. Aún no mostré mis garras. Sé cómo controlarlos a ambos.